Rendición de cuentas de la Corte Nacional de Justicia que se desarrolló en medio de críticas desde el régimen a algunos jueces que estarían actuando a favor del crimen organizado. Iván Saquicela, titular de la Corte, con cifras, queriendo demostrar que no a todos se les puede meter en el mismo saco. De manera general, la Corte Nacional de Justicia ha despachado 3.370 autos definitivos y sentencias. Por ejemplo, 907 de todas las salas. De este número, 573 corresponden a la sala penal. De manera general, se han despachado 3.365 autos y sentencias en la sala de conjueces. 1.656 de todas las salas. De este número, 833 corresponden a admisiones. 833 de 1.656. Sin pretender abusar del denominado espíritu de cuerpo. Y la Corte Nacional ha adoptado 21 resoluciones declarando negligencia o error inexcusable, cuando sencillamente han habido actos de los jueces de decisiones jurisdiccionales incorrectas. Corresponde al Consejo de la Judicatura sustanciar el sumario administrativo y declarar lo que corresponde. También resaltando la gestión en extradiciones. No tenemos problema alguno en ninguna extradición. Todas han tramitado en derecho y han sido exitosas. Claro está, lo que se debe hacer notar es que cuando se trata de ciertas extradiciones, como el caso de extradición pasiva, en caso de ecuatorianos, constitucionalmente eso no nos está permitido. Sector justicia que busca salir adelante, informó Héctor Romero.